Fluida y ordenada, así transcurre la vacunación con AstraZeneca para mayores de 30 años en el Hospital Manolo Morales, el Distrito 5 de Managua. Bien, bien amable todo el mundo. Vine temprano, mire, ya salí a abrir. Fue excelente, bien, porque la verdad que todo rápido va. Y vine tarde, como a las 5, y ya gracias a Dios, pues ya salí. En el noveno día de esta nueva etapa de inmunización, también se están aplicando dosis en los hospitales Berta Calderón, Lenín Fonseca y el Policlínico Iraní. Yo vine como a las 6 y estoy saliendo como a las 8, casi a las 9. Las personas de la tercera edad siguen siendo una prioridad. Aquí está COVID-19 AstraZeneca. Doña Socorro, yo me llamo Angélica. Oiga, yo la voy a vacunar el día de hoy. ¿Cómo se siente? Más o menos. Ah, bueno. Después va a salir por allá. Su segunda dosis, hasta nuevo aviso. Relajadito ese brazo, yo le voy a avisar. Respire profundo, mamita. Eso. Listo. ¿Le dolió? Diga que no. ¿Le dolió, mamita? Poquito. Ok, que me le vaya bien. Se me cuida siempre siguiendo las medidas de protección. ¡Qué linda! Las personas que van a vacunarse tienen que presentar su cédula de identidad, firmar una hoja, les entregan la tarjeta de vacunación y posterior pasan a una de las 12 mesas donde están aplicando esta primera dosis. Les informó Óscar Morales. Les informó que van a vacunarse a la tarjeta de vacunación y posterior pasan 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 a la tarjeta de vacunación. Gracias.